Bien y bien y bien, mis pequeños grugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy comenzamos el análisis de la nueva colección de Magic, concretamente se llama Core Set 2020, o bueno, en español, Colección Básica 2020, aunque todos lo vamos a llamar, como ocurre siempre, M20, porque es el código, el simbolito, es el código que tiene la colección, porque todas las colecciones de Magic tienen un código, un código de tres letras, bueno, alfanumérico, que las denota, ¿no? Y en el caso de Core Set, se pone siempre una M y luego el año al que pertenece, que aunque estamos en 2019, se llama del año siguiente, porque va a estar con nosotros durante todo el próximo año, hasta julio del año que viene, bueno, hasta septiembre del 2020, digamos. Y lo que vamos a hacer hoy es analizar el color blanco. Vamos a ver todas las cartas del color blanco, vamos a ver cada día uno de los colores, para no saturarnos, así que van a ser seis días, van a ser cinco días, porque tenemos cinco colores, más un sexto día en el que veremos las cartas doradas y artefactos, en coloras, vamos, en general, y como decía, vamos a ver todas las comunes, infrecuentes, raras y míticas del color blanco. Una colección que suele ser muy simple, realmente las colecciones básicas suelen ser sencillas, porque están orientadas a los novatos, a los que empiezan, a los jugadores que menos tiempo llevan en el juego, para ser una especie de hilo conductor del juego, pero en este caso la verdad es que es una colección bastante más compleja de lo habitual para ser una colección básica, y bastante, bastante buena. Veremos qué impacto tiene en estándar, porque estándar es un formato que está muy complicado, muy complicado quiero decir porque está muy fuerte, o sea, es decir, hay muchas cartas muy poderosas, está dominado por planeswalkers, ¿no? Y si no son planeswalkers son barajas tan bestias como la mano roja, ¿no? Entonces veremos a ver qué hueco se consigue hacer la mano blanca, la mano blanca, estoy diciendo, la colección M20, en este estándar tan complicado. Vamos a hacer el repaso sin más dilación, y ya digo, estos días seguramente haya bastantes días, dos vídeos, porque quiero crear mucho contenido estos días, porque tengo mucho trabajo pendiente, tengo pazos de suscriptor pendientes así, me mandáis demasiados, no sé qué voy a hacer con el tema. Claro, es una cosa que ya pensé, según el canal va creciendo, esto se va volviendo loquísimo, claro, entonces al final recibo cada vez más y más mails. Al final voy a tener que hacer una especie de, digo yo, de, 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 digamos de concurso, y los mejores mazos de suscriptores serán los que suba, porque es que tengo bastantes, los quiero subir todos de momento, e intento hacer el esfuerzo, igual que hago el esfuerzo de leer todos los comentarios, comentarlos, y si no los comento, al menos le doy al botoncito de me gusta tu comentario y ese tipo de cosas, pero los veo todos y comento la mayoría. Lo de los comentarios ya dije que lo prometí, pero es una cosa que se me está empezando a ir también bastante de las manos en cuanto al tiempo que le dedico al día, por lo mismo con el mazo de suscriptores, así que veré un poco cómo lo organizo. Y esto me lleva, me recuerda, que tengo que daros unas gracias gigantescas, o sea, enormes, bestiales, por el directo que hicimos ayer, de la presentación, bueno, del evento anticipado, ¿no?, de acceso anticipado para creadores de contenido de la colección de M20, que estuvimos jugando un poquito delimitado, muy poquito, estuvimos jugando construido random, jugamos vampiros, zombies, ángeles, dinosaurios, jugamos un poco todo lo variado, todo lo que me ibais pidiendo en el chat, y estuvimos, tengo las gracias, porque batimos todos los récords del canal, más de 110 personas simultáneas viendo el directo, que fue espectacular y todo, y eso, de verdad, en serio, me ha llenado, me ha hecho muy feliz, o sea, que tengo que dar las gracias a todos por haber estado ahí. Venga, ya no me entretengo más, y vamos directamente a por la colección, y comenzamos con el buey sometido, por uno blanco, un 04. Una carta que no hace nada, poco se puede comentar sobre ello, porque no hace nada, nada. Al menos, por uno blanco te da 4 de resistencia, pero vamos, que no hace nada, ¿no? E gira cegadora. Por uno blanco es un encantar criatura, es decir, un aura, que cuando entra al campo de batalla gira la criatura objetivo, que controla un oponente, y la criatura encantada obtiene más 1, más 3. O sea, es decir, es para ponérsela a un oponente y girarla, básicamente, pero luego la da más 1, más 3, ¿no? Bueno, encantas... No, no, o sea, lo estoy diciendo mal. Encantas una criatura tuya, le das más 1, más 3, y giras uno del oponente. Vale, esta típica carta delimitado es buena. Esta carta delimitado va a ser buena. Es muy interesante, porque te quita un bloqueo en medio para un turno, y como el color blanco tiene muchas escrituras voladoras, toparlas siempre es buena idea, ¿no? No está mal, es un... Los auras siempre son peligrosas, porque te pueden hacer 2x1. Si te matan el bicho, has perdido 2 cartas, ¿vale? Te tiran un removal a tu bicho, te lo matan, y tú has perdido el aura y el bicho, y el otro solamente ha perdido el removal, ¿no? Todas las auras son peligrosas, pero esta tiene un pequeño plus. Solamente cuesta uno blanco, además, que es muy barata, para dar más 1, más 3, no es mucho, pero es muy barata de jugar, y tiene ese pequeño plus de girar una criatura del oponente. Yo en algún mazo delimitado, de criaturas voladoras, o no voladores, pero de criaturas agresivas, de un mazo muy agresivo y tal, podría llegar a meter esta carta perfectamente, ¿no? Para elimitado, para construidos injugables, obviamente no es un tipo de carta que se juega en construido. Vale, la voluntad de los dioses, por uno blanco, instantáneo, la criatura objetivo de controlas, gana protección contra el color de tu elección hasta el final del turno, y adivina 1. Bueno, no es una carta muy buena, hay alguna ocasión en la que se juega este tipo de cartas, porque tienes alguna pieza muy importante en tu mazo y quieres protegerla a toda costa, pero creo que ahora mismo en estándar hay incluso mejores protectores que este, así que esta carta, para construido no creo que la vayamos a ver, y para elimitado tampoco es buena, ¿no? Vale, Pegaso, fiel, por uno blanco, un 2-1 que vuela, ¿cómo? ¿Dónde se ha quedado el león de la sabana? Ah, pero no puede ni atacar ni bloquear solo, o sea que, si no hay un compañero que pueda atacar o bloquear con él, no puede ni atacar, ni bloquear, esa básicamente no hace nada. Claro, qué pena, es mala, es mala lógicamente, a ver, un mazo de construido muy orientado a este tipo de estrategia, con muchas criaturas, que puedas asegurarte que siempre vas a tener criaturas, podría hacerle un hueco al Pegaso, fiel, te haré si tampoco es una locura, 2-1, vale, sí, vuela y qué, en construido tampoco hay muchos bloqueos, y el limitado le pasa, el limitado es peor yo creo, yo creo que el limitado, el limitado es peor que en construido, porque pensad en una cosa, el limitado ocurre muchas veces que tienes 3-4 criaturas, el oponente tiene 3-4 criaturas, y tú no puedes andar atacando con todas las que te dé la gana, normalmente, porque te va a hacer bloqueos, entonces, muchos ataques en limitado son con una criatura, y al acar con 2, te puedo suponer problemas, así que la carta no es buena, es una pena, pero está chula, un león de la sabana que vuela, no está mal, y el dibujo mola, repador de almas, por un orangus 1-1, que lo giras y ganas una vida, esa es la típica carta, que la gente que empieza a pensar, Hugo, qué buena, ganas una vida cada turno, guau, pero no es buena, ya lo sabéis, no intentes jugar esta carta, que no es nada buena, aislamiento eterno, ah, vale, pensaba que era el pacifismo, porque me, no, el pacifismo lo vamos a ver después, más adelante, por 2, un conjuro, que pones la criatura objetivo de fuerza, 4 o más, en el fondo de la biblioteca de su propietario, esta carta es muy buena, bueno, es muy buena, entre comillas, en un metajuego, que esté lleno de criaturas grandes, pues es una carta que no está mal, de todas formas es conjuro, normalmente este tipo de hechizos son instantáneos, y exilian la criatura, esta es distinta, porque la pones debajo de la biblioteca, que es casi mejor que exiliar, es mejor que exiliar realmente, ponerla en la parte de abajo de la biblioteca, y es una carta para limitado, y de hecho para limitado, depende de cómo sea el metajuego, aún no lo conocemos, porque hemos jugado muy poquito limitado, y, si el limitado tiene muchas criaturas grandes, pues puedes meterte a aislamiento eterno, pero si no, yo no lo llevaría ni el limitado, no es una carta que se vaya a jugar, creo, ni el limitado, ni el construido en general, vale, apóstol de la luz purificadora, por dos es un 2-1, protección contra negro, no está mal, y además pagando dos, exilia cartas del cementerio, está bien, es una carta para banquillo, en construido, podría llegar a hacerse algún hueco en algún mazo, y el limitado, muy muy de relleno, muy circunstancial, el limitado quizás también es más bien de banquillo, o sea, de momento, todas las cartas que hemos visto, ninguna, ninguna carta buena, Capitana del Amanecer, carta que sale reeditada, prácticamente en todas las colecciones que existen de Magic, por dos, 1-3, que incluyo y tal, no es buena en construido, obviamente, construido necesitas cosas más impactantes, esto no impacta en nada, en ningún sentido, y el limitado es muy floja, el limitado mucha gente la acaba jugando, según el mazo que tengas y tal, yo intentaría evitarla porque es mala, vale, si la llevas en tu mazo limitado, significa que no tienes un buen mazo del limitado, Rise Alarm, dar la alma, una de las cartas más queridas de la historia de Magic, creo que salió originalmente en Mirodin, me parece que es de Mirodin, me acuerdo porque, me acuerdo en Mirodin compré una caja, me salieron un par de ellas foil en su día, hace muchísimos años ya de eso, dar la alma, una carta muy querida, que está bien, está bien para el limitado, es jugable, quiero decir, es un buen truco de combate, puedes pillar por sorpresa a algún oponente despistado, ese ataque, bueno, no es una carta injugable, el limitado, y en construido en los mazos de tokens, ojo, a lo mejor vuelven los mazos de tokens, vale, con el dar la alma, decreto de devoción, exilio de que truco a Prince Walker, objetivo, que sea negra o roja, adivina uno, vale, esta carta para banquillo, obviamente, porque solamente es buena contra color negro o contra color rojo, pero, es conjuro, si fuese instantáneo sería muchísimo mejor esta carta, yo creo que aún así se puede jugar de banquillo, si el color negro o color rojo dominan mucho, lo que pasa es que precisamente los Prince Walker negros y rojos no son los más peligrosos, normalmente, son los azules y blancos básicamente, o sea, me refiero a un arse de ferio o cosas pro el estilo, pero vamos, aún así no está mal, es una carta para banquillo, tanto para construido como para limitado, desencantar, nuestro querido desencantar, que lleva con nosotros desde el primer día de la historia de Magic, salió con la primera colección, salió en alfa, destino artefacto de encantamiento objetivo, instantáneo, por un color blanco, es común, y una carta súper querida, y súper entrañable, porque nos recuerda a los viejos tiempos, el dibujo está bien, es bastante distinto a los otros desencantar que hay, pero está chulo el dibujo, me gusta bastante, bueno, una carta que ha quedado un poco ya en el olvido, porque han salido muchos, removan mejores contra artefactos y contra encantamientos mejores que este, así que bueno, dudo que se vaya a jugar, y además es que ahora mismo en el metajuego de estándar, no hay artefactos ni encantamientos, así que no creo que la juguemos ni de banquillo siquiera, don angelical, por dos, un aura en cartar criatura, cuando entra en campo de batalla robas una carta, está guay por lo que os he dicho antes, las auras te hacen perder carta, ¿vale? En cuanto muere la criatura, dos por uno te han hecho, has perdido una carta, eso es malísimo, eso es terrible, eso es que el oponente va ganando ventaja, ¿no? Bueno, pues este, según lo juegas robas, ojo, si lo juegas, y en respuesta te matan el bicho, el bicho muere antes de que el aura entre, y cuando el aura entra ya no hay bicho, y el aura no entra en juego, sino que directamente va al cementerio, y no robas esa carta, le da volar a la criatura, lo que pasa es que lo que hace es muy malo, ¿vale? Este tipo de cosas no son buenas, dar volar, ponte una criatura que vole y ya está, si quieres que vole una criatura, ¿no? No lo veo ni para limitado, uff, para limitado, se me ocurre alguna, bueno, a ver, para limitado podría haber algún mazo, es que también no sé muy bien cómo será el formato de limitado, pero no es imposible que esto se llegue a jugar en limitado, si el mazo lo requiere, ¿vale? Porque ya digo, al menos robas carta, conviertes una criatura en voladora, no es malo, del todo limitado podría llegar a ser jugable, pero en construido nada, ni de broma. Ahora, seguimos con el color blanco, es bien y está hábil, bueno, una reedición por 2-1-1 que daña dos veces, ojo con este bicho, dices, ah, 1-1-1 por 2, no, no, que daña dos veces, es decir, que si consigues doparlo con algún equipo, algún aura, o lo que sea, el bicho pega muchísimo, por ejemplo, si le metes un más 2-2, le haces un 3-3, el bicho pega 6, ¿vale? Dañar dos veces quiere decir que primero hace el daño, pero dañar primero y luego su daño normal, eso es muy bueno también, porque dañar primero quiere decir que en los combates posiblemente gane el combate, ¿de acuerdo? Bueno, no lo olvidéis, ¿vale? Por ejemplo esto, el filo ancestral, una carta que me gusta para limitado, para construir, yo no creo que esto vaya a tener ningún tipo de juego, por 2, es un aura, que lo equipas por 1, y pone un más 1-1 a esa criatura, ¿vale? Pero es que cuando entras al juego, creas un token 1-1, y le anexas el equipo directamente, entonces lo que decía, filo ancestral, con el grimista hábil, por ejemplo, no es un mazo que yo, o sea, yo por ejemplo en limitado, sí, sí me montaría este tipo de combinación, en construido no, yo creo que para construido, a ver, en el grimista hábil, no está mal, en construido podría llegar a haber juego y tal, pero ahora mismo en construido tenemos cartas con dañar dos veces, no me acuerdo cómo se llama, el bicho, hay un bicho boros, por rojo blanco es 1-1-1, dañar dos veces, vigilancia, vínculo vital también puede ser, mantiene 3 habilidades, una de ellas es dañar primero, digo, dañar dos veces, perdón, vigilancia es la otra, seguro y la tercera no sé si era arrollar o vínculo vital, bueno, y es por 2-1-1, es 100 veces más potente que esto y no se ha jugado, es cierto que requiere dos colores, pero requerir dos colores es el estándar actualmente, no es problema, así que esta carta para construido no creo que la vayamos a ver, pero en limitado veo una combinación decente, inquisidor del parán, por 2 es un 2-2, soldado humano, común, que, o sea, ya está, es un oso, un oso, un oso pardo, ¿vale? Se dice oso pardo a las criaturas que son 2-2 por 2, ¿vale? Bueno, pues por 3, porque la primera carta mítica de la historia de Magic, que era un 2-2 por 2, era el oso pardo en alfa, en un bicho verde, ¿no? Bueno, buscadlo si queréis. El inquisidor del parán, ¿no? gana la habilidad de tener primero hasta el final del turno, bueno, pues una carta muy chula para limitado, está bien, para limitado trae a los combates, una carta para comenzar, no es que sea buena, muera buena, pero bueno, esa de relleno está bien, y para construido, pues nada, este tipo de cartas son suficientes, pensar que han construido, por 2 quieres un 3-3 con habilidades buenas, ¿no? Esto no es suficientemente bueno. Mítico del cielo estrellado, esta carta es una de las que más ha llamado la atención, porque se le ve mucho potencial, ahora hay que encontrar esas sinergias que puede tener esta carta, o que saquen cartas que tengan sinergia con esta, ¿no? Vale, por 2 es un 2-2, o sea, es otro oso pardo, es rara, ¿vale? O sea, cuando es una carta es una rara, ya dices, ojo, que puede ser buena. Te cuesta uno menos lanzar los chistos de encantamiento, ¿vale? Es palomazo de encantamientos, y siempre que en un encantamiento que controlas vaya a un cementerio, desde el campo de batalla, le pones un contador más uno, más uno. Lo suyo sería encontrar un mazo capaz de jugar encantamientos que luego van al cementerio de alguna manera, e incluso te los puedas recuperar para ponerle contadores más uno, más uno. No es muy bueno, o sea, no creo que esto vaya a encontrar su hueco, pero aquí en el canal, aquí en el canal seguro que traemos un mazo con Místico del cielo estrellado, ¿vale? Así que, estad atentos. Momento de heroísmo, por 2, un instantáneo, que le da más 2, más 2, sin incluirlo en una criatura. Perfecto, ¿vale? No es un mal, no es un mal truco de combate, para el limitado yo lo llevaré, es decir, el limitado, yo siempre llevo un truco, un truco de combate siempre llevo en todos los mazos, como mínimo un truco o dos, ¿no? Y este será el agro de con los mazos blancos, casi seguro, además es común, seguro que vas a conseguir un par de ellos, y es una carta que me gusta, hay que saber jugar con ellas. Luego, para construido, no, para construido los trucos de combate no son especialmente buenos de este estilo, así que no creo. Y aquí está el pacifismo, como os digo, que sale ahí, pero bueno, pero si es el gordo de Austin Powers, es que es el gordo de Austin Powers, buscando gordo Austin Powers. Bueno, es una hora buena, no es mala, es una, encantas una criatura y esa criatura no puede atacar ni bloquear. Es buena incluso para construido, no lo olvidéis, para construido puede llegar a ver el juego, lo que pasa es que ahora mismo en construido no se va a jugar, porque hay infinito removal mejor que este, pero ha habido épocas en las que no ha habido demasiado removal, y algún pacifismo se ha visto, ¿vale? No es tan malo. Y para el limitado es muy bueno, para el limitado es una carta a cinco estrellas, o sea, seguramente sea una de las mejores comunes de la colección. El limitado, todo lo que sea removal es muy bueno, y este removal es súper barato y súper eficiente. Pero la edad de las alas, por 2-1-1, esto es para el mazo de ángeles, que también lo traeremos aquí al canal, lo estuvimos jugando ayer en el evento anticipado. ¿Vale? Siempre que un ángel entre en juego bajo autocontrol, ganas cuatro vidas, ¿vale? Para el mazo de ángeles, que ahora vamos a comentar un ángel precisamente que viene a continuación, muy interesante relacionado con esto. Y siempre que un ángel que controla su muera, crea una ficha de criatura de espíritu blanca 1-1, con la habilidad de volar. Vale. Este, la prelada de las alas, a ver, yo no creo que esto sea jugable, pero lo vamos a intentar. Vamos a montar un mazo de ángeles. Ayer lo intentamos rápido y corriendo, y no salió muy allá, pero ya vimos el potencial del mazo, ¿no? Y es por esta otra carta, ángel de la vitalidad. Por tres es un 2-2-2-2, es un ángel. Siempre que ganes vidas, ganas una más, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si haces primer turno prelada, perdón, segundo turno prelada de las alas, tercer turno ángel de la vitalidad, ganas cuatro vidas por la prelada de las alas, más una extra del ángel. Ya subes a 25, y por tanto el ángel entra directamente como un 4-4, ¿no? Porque como pone ahí, mientras tengas 25 o más vidas, esto es un 4-4. O sea, por tres es un 4-4-4-2, está bastante bien. Eso sí, ya digo, la combinación es un poco floja. ¿Se podría jugar el construido? A ver, si en construido siempre haces segundo turno prelada, tercer turno ángel de la vitalidad, si pudieses montar un mazo que hiciese eso todas las partidas, el mazo tendría potencial. Pero como no es posible, no va a ser suficientemente. Bueno, o sea, es decir, esta carta, yo el limitado la jugaría. Por tres es un 2-2-2-2-2. Si vas a ganar vidas, ganas más. Vale. Es una carta de relleno, pero está bien para el limitado. malo, pero hay que probarlo. Regreso doble. Esta sí que es una de las cartas que más ha llamado la atención. En estándar, no. En formatos más antiguos que no tenemos en Magic Arena ha llamado muchísimo la atención. Por dos blancos, un instantáneo, es rara. Eliges dos cartas de permanente, o sea, permanente es cualquier carta que permanezca en la mesa, objetivo en tu cementerio que haya tenido a ti este turno y las devuelves al juego. Es para combos. Bueno, devuelves al campo de batalla giradas. Eso limita el combo, ¿vale? Si fuesen asaltando por todas partes, pero es para barajas de combo. Hay barajas de combo, bueno, también una baraja que no sea de combo le puede sacar partido, pero huele a combo desde lejos esta carta, ¿no? Asalto aéreo. Por tres, destruya la criatura girada objetivo, un conjuro. Ganas una vida porque la criatura que controlas con la habilidad de volar. Vale, pues es una carta, obviamente, para construirla es muy flojo. En construido sí que ahí removan mucho más eficiente que este, mucho mejor. Y para el invitado, cuidado con ella. En el invitado ocurre muchas veces que te encuentras con que el oponente tiene sus criaturas enderezadas y dices, y mi asalto aéreo, ¿qué hago con él? No puedo jugarlo, ¿no? Entonces, las de destruir criaturas giradas están un escalón por debajo de las de destruir criaturas, lógicamente, ¿no? No es mala. Yo en el invitado jugaría seguro de base, alguna copia al menos, pero nunca intentaría meter dos o tres copias porque te las puedes comer con patatas, ¿no? Y a veces no las puedes usar, así que cuida con ellas. Centinela infatigable. Por tres, un tres, dos, vigilancia, ¿vale? Que cuando muere, pone un contador más uno, más uno, sobre otra que tiene el objetivo que controles. Es una carta que está baja del invitado. Hay una carta igual en alguna colección reciente, no me acuerdo cuál fue, pero no sé si fue en la alta de Ravnica, idéntica, creo. No está mal de relleno para el invitado está bien y para el construido, pues bueno, no verá juego, lógicamente. Ejecutor ejecutado. Por tres, un uno, uno, vuela. Es rara, así que vamos a ver, esto puede tener potencia. Cuando el ejecutor ejecutado entre el campo de batalla crea una ficha de criatura espíritu blanca, uno, uno, con la habilidad de volar. No está mal, porque por tres semanas pones dos tokens, bueno, dos tokens no, un token y una criatura, o sea, pones dos criaturas, uno, uno, vuela, que está guay, y esta de por sí, el ejecutor ejecutado, por cuatro, lo exilias y exhibe una criatura objetiva. Además es remueval. Obviamente el limitado, esto es una bomba. El limitado es una bomba porque en el tercer turno poner dos tokens, uno, uno, vuela, es que pueden ganar la partida ellos, solo es el limitado. El limitado es así, por eso se llama limitado. Y el construido no es mala del todo, porque el construido... Ojo a los mazos de tokens, ya lo he dicho antes. Esto es otra baraja para el mazo de tokens que puede funcionar. Es un buen remueval en sí, ¿vale? O sea, puede estar atacando en los primeros turnos y cuando quieras exiliar una criatura pagando cuatro, ¿no? No es mala del todo. El construido podría ganar el juego y el limitado, vamos, el limitado es una bomba. Vale, seguimos. Grifo, centinela, otra reducción por tres, uno, tres, vuela vigilancia. No es muy bueno, no es muy bueno porque básicamente no hace nada. Pega de uno, quiero decir. Pero bueno, no está mal del todo, o sea, yo el limitado sí lo jugaría. Construido obviamente sin jugar el limitado, salvo que tenga un mazo muy bueno, es de un mazo muy bueno, pues esto no entraría, ¿no? Pero si tienes un mazo normalito y tal, pues bueno, un bifo centinela o dos puede que entren. Esa vigilancia, volar, puede estar atacando y bloqueando todos los turnos, aguanta tres, no es malo del todo, no es malo del todo. Pero vamos, no persiste, es bueno porque hay gente que se flipa con este tipo de cartas. Guanteletes de luz, por tres, otra aura, hay muchas auras en esta colección. La criatura encantada obtiene más cero, más dos, y asignan la cantidad de daño de combate igual a su resistencia en vez de a su fuerza. ¿Os acordáis del primer bicho que hemos leído que por uno era un cero cuatro? Pues si le ponemos guanteletes de luz, sería un cero seis, que pegaría de seis, porque su ataque sería su resistencia, su fuerza, ¿no? Vale, entonces, a ver, para un mazo demasiado circunstancial, no es buena esta carta, en construido obviamente no es buena. Es que si costase uno blanco todavía parece que cuesta tres. Y el limitado, el limitado en un mazo de criaturas con mucha resistencia podría llegar a pensármelo, jugarla, ¿vale? Porque es que tiene una habilidad más que no he leído todavía. Dice, la criatura encantada tiene tres y se endereza. Pues claro, por ejemplo, comba con el grifo centinela, ojo, claro, están justo una a la otra, qué casualidad. El grifo centinela con esto se convierte en un 1-5. Vuela vigilancia que pega de cinco. A ver, o sea, cuidado, poca broma con esto, ¿no? Lo que pasa es que la habilidad de enderezar, pues claro, no le está sacando partido, pero bueno. Imperio de la ley, otra carta que creo que salió en Mirodin. Creo que el Mirodin era rara y hace unos años la realitaron otra vez, la bajaron a infrecuente. Y esta carta es muy buena para banquillos, contra mazos de combo. Ningún jugador puede lanzar más de un hechizo cada turno. Así que Imperio de la ley, ojo con él, una carta muy buena, por ejemplo, contra las barajas de nexo del destino, provoca que solamente puedan jugar nexo del destino. O sea, las bloqueas, quiero decir, sí, gana turnos, gana turnos, pero puede jugar hechizos, o sea, solamente puede jugar un hechizo que va a ser el nexo del destino para ganar ese turno extra. Y ya está. Contra mazos de combo que suelen consistir en jugar varios hechizos en el mismo turno, les paras en seco totalmente, ¿vale? Así que es una carta banquillo muy buena. Y que bueno, lo que pasa es que, a ver, ahora mismo en estándar no hay combos, solamente hay placewalkers. Así que no hace nada ahora mismo, ¿vale? Pero si el formato cambia, a ver si cambia un poquito. Uf, se han cargado, o sea, no es que se han cargado estándar, no es que se lo hayan cargado, pero se han pasado con los placewalkers. Y tenemos dos años por delante en los que solamente va a haber mazos de princewalkers. Pero bueno, si cambia mucho estándar y vuelven los mazos de combo, impera la ley, es un seguro de vida, ¿vale? Además, para el nuevo formato, que no hemos hablado de él aquí en el canal, que no me acuerdo ni cómo se va a llamar, se va a llamar histórico, creo, histórico, se va a llamar histórico. El formato histórico que va a incluir todas las colecciones que vayan saliendo en el juego, o sea, todas las que van rotando ahora de estándar, salen fuera en septiembre, ya sabéis que lo hemos contado muchas veces, ya no van a ser legales en estándar, pero van a ser legales en históric. En históric se va a poder jugar cualquier carta editada en Magic Arena, sea la que sea y sea el momento en el que sea. Así que Imperio de la Ley seguramente sea un seguro de vida para ese futuro, cuando hayan muchas cartas en históric, pues para protegernos de combos, ¿no? No, una carta de banquillos buena, ¿vale? La veremos en banquillos, en un futuro, porque ahora mismo es innecesaria. Infantería del batallón. Hay muchas escrituras de este estilo ya, desde que sacaron la primera, que no recuerdo cuál fue, yo creo que fue el pollo, el pájaro, no me acuerdo ni cómo se llamaba, el Squadron Hawk. Yo creo que el Squadron Hawk, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, fue la primera de este estilo, de la juegas y puedes buscarte en tu biblioteca todas las copias que quieras de ella misma. Es decir, en cuanto juegas esta, te buscan las otras tres en la biblioteca y te las pones en la mano. Pues eso, desde el Squadron Hawk, que creo que fue el primero, corregidme si me equivoco, de este estilo, han sacado varias de ellas y esta es otra más. Por tres es un 2-2 que encuentro en el juego, puedes buscarte cualquier cantidad de copias de la biblioteca de esto en la biblioteca y ponerse en la mano. Es un roba tres, ojo. La carta es mala, lógicamente no puede ser buena, porque si fuese encima buena, apaga y vámonos. Por tres es un 2-2 que te hace robar tres cartas. Eso sí, las tres cartas son el mismo, que son malas, pero son tres cartas en tu mano que puedes usar para ciertas cosas, combinaciones, lo que sea. Así que, bueno, tenedla en cuenta, no creo que se vaya a jugar. Es que el Squadron Hawk era mucho mejor, porque el Squadron Hawk era por dos, un 1-1-1 vuela. Y eso 1-1-1 vuela, un turno antes, muy barato de jugar, y en una época en la que había muchos equipos muy buenos, claro, lo hacía muy interesante. Vale, a Hany, la fuerza de la nada, primer Prince Walker que vemos de la colección, y es potente, no sé si se va a jugar, pero es potente, es al menos tan bueno como el Hany de M19. Entra con cinco contrarios de lealtad, es mítica, por supuesto, con más uno de lealtad ganas una cantidad de vida igual a la cantidad de criaturas que controlas, más los Prince Walker que controlas, o sea, el más uno no es bueno, porque ganar vidas no suele ser bueno en general. Lo que pasa es que en este caso tienes inercia consigo mismo. Por menos dos te pone un compañero de manada de la Hany, te pone un 2-2, que siempre que ganas vida le pones un contador más uno, más uno. Entonces pensad que estáis pagando cuatro de manada, es que la gente se ha flipado, te dice, oh, es buenísimo, no, cuidado, no es tan bueno. Por cuatro de manada pones un compañero de manada de la Hany, cuando puedes pagar dos por un compañero de manada de la Hany. Vale, pero si te queda la Hany vivo, te queda un Prince Walker con tres contadores de la Altad a pesar de eso, la verdad es que lógicamente tiene que ser más potente, ¿no? Pero no os flipéis porque tampoco es tan bueno, ¿vale? No está mal, pero tampoco es tan bueno. Vale, y por cero, la última habilidad, si tienes 15 vidas más de las que empezaste la partida, ganas, ¿no? ¿Ganas? Ah, no lo ganas siquiera. La fuerza de la... ¿eh? ¿Qué dice? Ah, bueno, a Hany y cada arte de facto y tú otra que controlas... Es que no estoy leyendo entero, se me ha ido la olla. Ah, vale, exilias el a Hany y todas las criaturas y artefactos que controlan tus oponentes. Vale, eso es. Pagando cero, o sea, es decir, con cero, quitándole cero contra la Altad. Vale, será posible... A ver, a ver, a ver, a ver. No me quiero, no quiero que os confundáis. Este, este bicho lo vamos a jugar a tope. O sea, al mazo de ganar vidas White Winnie, obviamente, vamos a ir a por él. Vamos a tener los cuatro compañeros de Madana de Hany y estos cuatro y tal, y a ganar vidas y a ver si llegamos a 35 vidas, porque si llegas a 35 vidas, juegas esto y exilias el propio Hany y todas las criaturas del rival. Entonces, vale, lo vamos a probar, lógicamente, y lo vamos a intentar. Un mazo de compañeros de Madana de Hany, porque tienes los cuatro más estos de aquí, un montón, ¿no? Entonces lo vamos a intentar, pero cuidado, que no es tan bueno, ¿vale? Para Construido va a ser muy justito, ¿eh? Yo creo que en Construido no se va a jugar de forma competitiva, quiero decir. Ah, para divertirnos, seguro, porque es bueno para divertirnos. Capitán e Inspiradora. Por cuatro es un 3-3, que cuando entra al campo de batalla, todas tus criaturas ganan, las criaturas que no tienen más uno o más uno, incluido ella misma, lo que pasa es que cuando tiene prisas no lo vas a aprovechar. Una carta que para Limitado está bien, es de relleno y un poquitito mejor que de relleno, porque esa habilidad está chula, está bien, sobre todo en el color blanco, el color blanco está lleno de criaturas voladoras, si le das más uno o más uno a todas tus voladoras, a lo mejor ganas la partida ya en el cuarto, quinto, sexto turno, ¿no? Y para Construido es injugable, pero para Limitado está chula. Yo una copia de esto sí metería en mi mazo de Limitado, seguramente, sobre todo si llevo criaturas voladoras. Un poco pasa lo mismo con carga inspiradora, carga inspirada, perdón, que es un poco peor, porque hace casi lo mismo, si os fijáis, pero no pone criatura en juego. Más dos, más uno, pero es instantáneo, no está mal. La verdad es que luego al final, esta carta es una reedición, la he editado varias veces, es una carta que luego al final casi nunca entra en mi mazo de Limitado, muy específico tiene que ser el mazo muy agresivo de muchas criaturas para meter esto, porque es que cuesta cuatro y encima doble blanco. Alguna vez la he jugado, pero pocas, ¿no? Es lo que pasaría con esto. Esto quizás lo jugaría un poquitito más que la carga inspirada. Grifo Protector, por cuatro son dos, tres que vuela, que siempre que otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control, gana más uno o más uno hasta el final del turno. No está mal, no está mal, es jugable en Limitado. En Construido obviamente es injugable, ¿vale? Estas cartas son injugables en Construido. De hecho, hasta ahora no hemos visto ninguna carta realmente buena para Construido, ninguna, ni siquiera la Hany es buena para Construido. No es que sea malo, pero tampoco os quiero decir que vaya a impactar en estándar, ¿vale? ¿Me entendéis? Y para Limitado es una carta de relleno, el Grifo Protector, porque por cuatro son dos, tres, ¿vale? Solamente va a ser tres, cuatro de vez en cuando y solamente en tu turno cuando puedes jugar criaturas, ¿vale? En general. Vale, esto sí que es importante, las líneas místicas, bueno, las líneas, mejor dicho, en general. La línea mística de la Santidad y hay una línea por cada uno de los colores, que son encantamientos que tienen una mecánica muy especial, única en el juego. Si comienzas la partida con ellos en mano, los puedes poner en el juego. Automáticamente. Aunque sea el turno del rival, o sea, según antes de que empiece la partida, lo pones directamente en juego. Entonces son hechizos que juegas gratis y ya de salida, ¿no? Y encima este te da antimaleficio, ¿no? Puedes ser objetivo de hechizos o habilidades del oponente. Entonces, bueno, esta carta es de banquillo. Es de banquillo contra mazos de combo o mazos que te hacen, por ejemplo, contra las manos rojas, no está mal, que te tiran muchas chispas a ti a la cabeza. Línea mística de la Santidad. Vale, venga, las chispas te las comes con patatas. Pueden seguir matando tus criaturas, pero a ti no, con chispas, ¿no? Con los hechizos de daño directo. Entonces, esta carta es muy buena, pero solamente para banquillos. De base no la vas a jugar. Sería rarísimo jugar esto de base, rarísimo. Es para banquillos, pero para banquillos es muy buena. Esta huella ya saca las líneas porque son más cartas para banquillos y para protegernos de posibles futuros combos aberrantes que te pueden ganar muy rápido con este tipo de cartas son las que frenan este tipo de combos. Así que ya se ve que están empezando a llenar el camino para el futuro formato histórico de Magic Arena. La gente se ha quejado porque me parece que no lo quieren hacer competitivo. Ya veremos qué pasa en el futuro. Dale tiempo al formato histórico que ya veremos qué pasa con él. Maestro ensamblador por 4 en 1-1. Empezamos mal, es infrecuente. A ojo, esta carta me gusta mucho. Cuando entra en juego pone un 3-3. Un artefacto gole en 3-3. O sea, por 4 te pone dos criaturas. Un 3-3 y 1-1. Todo lo que sea 2 por 1 en Magic, sea de la forma que sea, siempre es bueno. Por eso os he dicho antes que incluso la infantería del batallón es buena. A ver, no se va a jugar, no creo, ¿vale? Porque es mala. Pero es bueno el hecho de que robes tres cartas. Y esto es algo parecido. Esto pone un... Esto son dos criaturas. Y encima da más 1-1 a golems. Ojo. Ojo al mazo de golems. Esta carta es buena. Esta carta se va a jugar, yo creo. Lo que pasa es que, a ver, hay una muy parecida, ¿vale? No recuerdo cómo se llama. Y mira que tengo cuatro foils. Podría buscarlas. Tendré por aquí a mano. Tengo cuatro foils de ellos. Por 3 eran 1-1, que cuando entra en juego pone un token 3-3. Y se juega en un modem esa carta. Vamos, yo ya tengo mi mazo de modem, mi Death and Access de modem. Por 3 es 1-1, que pone un token 3-3 de golem artefacto. Y su habilidad no es dar más 1-1 a golems, sino que es darles... dañar primero. Esto cuesta 1-1 más, pero les da una habilidad mejor incluso, yo creo, que hay que dar primero, que es más 1-1, sobre todo para construido. Creo que en general es mejor poner golems 4-4 que golems 3-3 dañar primero. Bueno, está ahí la cosa, ¿no? El problema es que esto cuesta 1-1 más, cuesta 4. El otro costaba 3. Es una carta que se jugó bastante. Yo creo que esta también tiene potencial de jugarse a pesar del coste 4. Ya si llega... es que si llega a costar 3, es que si llega a costar 3 sería buenísimo. Muy buena, ¿eh? Para limitados... bueno, para limitados son 5 estrellas. Todo lo que sea por un limitado bueno en general. Y para construido veremos si se llega a jugar. El problema del construido estándar actualmente es que está plagado de planes volkers y los planes volkers se ríen de este tipo de cosas. Ángel de la Aurora. Por 5-1-3-2 vuela, que contra el juego ganas 4 vidas. ¡Meh! ¡Meh! Es que para limitados flojete y para construidos casi injugables, salvo que el mazo de ángeles requiera llevar ángeles de este estilo, que lo dudo mucho. Caballero de amanecer. Vale, hay un elemental tocho de cada uno de los 5 colores, ¿vale? Que cuesta 5 y con habilidades muy bestias, ¿no? Por 5 es un 4-6 vigilancia. Bueno, las estadísticas no son ninguna maravilla para construido. Para limitados es una bomba, obviamente, pero para construido no es especialmente bueno en cuanto a estadísticas. Y que cuando entra al campo de batalla destruye un permanente objetivo que no sea tierra. Para construir eso está guay. Y su controlador pone un 3-3. ¿Veis? Para limitado no es muy bueno eso. Tampoco es malo, lógicamente, porque tú pones un 4-6 vigilancia. Te da un poco igual poner un 3-3 al oponente, ¿no? Solamente es a poner permanentes del objetivo. Lo digo porque si pensáis hacer los objetivos vosotros mismos a una tierra que te sobra y poner un 3-3, no puedes, ¿vale? Cuando el caballero del amanecer muera, regresa la carta de artefacto o encantamiento objetivo de tu cementerio a tu mano. Es una bomba ilimitada o bestial, lógicamente. Y en construido no es injugable del todo. Pero yo creo que en construido hay cosas mejores, ¿vale? O sea, no creo que lo vayamos a ver en construido. Es que hay muchas escrituras ya de este estilo muy bestias de coste 5-6. Pensad en los dioses, pensad en Oquetra. ¿Cuántos está jugando Oquetra? Yo creo que Oquetra es mejor que esto. Sí, bueno, está ahí al menos. O sea, que esta carta... Yo creo que es mejor Oquetra... Es mejor Oquetra. Es mejor Oquetra porque Oquetra tiene un potencial de ganar la partida de ella sola que no tiene esto, ¿no? ¿Vale? Seguimos. Capitana de la compañía. Por 4... No, por 5, perdón. 1-2-2 vigilancia. Las estadísticas no son nada buenas. Cuando entras al campo de batalla le pones un contador más o más o menos a ella por cada otra criatura que controlas. A ojo, cuidado. El limitado es circunstancial porque depende de tu estado de la mesa, pero generalmente los mazos blancos llevan muchas criaturas y esto lo juegas en el quinto turno. Así que pon que tienes dos criaturas. Pon que vas a tener siempre dos criaturas en juego cuando juegas esto. Así que le vas a poner tres contadores. Sería un 5-5 vigilancia en muchas ocasiones, ¿vale? También se cuenta ya misma, ¿de acuerdo? O sea, la juegas, tienes tres criaturas al jugarla y es un 5-5 vigilancia. No es muy bueno. O sea, el limitado... Cuidado, no os impresionéis con ella porque te puede impresionar y pensar, oh, es buenísima. Oh, puedo tener un 6-6, un 7-7. Pero a veces será un 2-2 o un 3-3, ¿de acuerdo? Y pagando 5, un 2-2 vigilancia, un 3-3 vigilancia... Así que no os flipéis con ella. Y para construido, pues pasa un poco más o menos lo mismo. No preferís el loxodon venerado. Loxodon venerado por 5 es un 4-4. Te lo puedes jugar gratis girando criaturas que les das más uno, más uno permanente con contadores. O sea, comparándolo con un loxodon venerado. Esto no le da ni a usar los zapatos, claro. Ahani, líder inspirador. Vale, hay otro Ahani de coste 6. Los planeswalkers de coste 6 tienen que ser muy, muy buenos para que sean jugables. Pensad en un Ugin o en la Liliana. Es que la gente dice, oh, la Chandra, la Chandra de coste 6, qué buena es, es malísima. Y el Ahani, este es malísimo. Que cuestan 6, que por 6 tiene que decir ganas la partida. Vamos a ver qué dice. Por más 2, ganas 2 vidas. Y pones 2 contadores más uno, más uno sobre una criatura objetivo. Generalmente un mazo de criaturas, generalmente, no suele llegar a coste 6. ¿Vale? Entonces no te interesa llevar un coste 6 en tu mazo, en un mazo de criaturas, normalmente. ¿Vale? Bueno, la habilidad es buena, lógicamente, ganas 2 vidas y 2 contadores más uno, más uno sobre una criatura objetivo. Está guay, ¿no? Pero claro, y sube a 7 contadores de alta del Ahani. Claro, dices, qué bestia es. Claro, pero es que cuesta 6. Generalmente los planeswalkers de coste 6 buenos son planeswalkers que a mesa vacía, pensad en eso, a mesa vacía, hacen algo y ganan. Ganas ventaja de cartas o lo que sea. Pensad en Liliana o en Ugin o en cosas por el estilo. Ventaja de cartas, eso es lo que ganan las partidas. No hacer un daño con la Chandra al turno. Un daño por turno. Venga, en 20 turnos ha ganado. O esto de aquí, que si no tienes criaturas, no hace nada. Por menos 3 exhiere la criatura objetivo. Su controlador gana 2 vidas. Le das 2 vidas al oponente en un mazo de criaturas. O sea, piensa, no, 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 esto es muy bueno porque le exhiere la criaturas al oponente. Te vas a dar vidas. Si tu mazo es de criaturas, tú lo que quieres es quitarselas, no se las des. Y de hecho hay mazos que ni siquiera llevan criaturas. Pensad contra una... Es que tenéis que pensar contra una expert de control esto que hace nada. Nada. Porque la expert te habrá matado a tus criaturas, por tanto el más 2 no hace nada. El menos 3 tampoco porque no lleva criaturas. Y abre el menos 10. Las criaturas que controlas, no controla las criaturas porque te las han matado, ganan las probabilidades de volar y ganan las dos veces hasta el final. El final del turno, ¿what? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo una ultimate de un Prince Walker de menos 10 contras de la altad? Es hasta el final del turno. Son siempre permanentes. Ganas un emblema hasta el final de la partida que tus criaturas ganan volar y ganar dos veces. Eso sería lo suyo. No lo entiendo, estoy flipando. Es que este en particular es especialmente valo, este Prince Walker. Pero vamos, que eso, cuidado con los Prince Walkers de coste 6. Que hasta que entran en juego has perdido la partida tres veces. En tonavida el Oxodon por 6 es un 4-6 que cuando entran al campo de batalla puedes hacer que tu total de vidas sea la suma de todas las resistencias de tus criaturas. En limitado, esto es una bomba. En construido el problema es que cuesta 6. No es malo. Podría ser bueno este bicho, pero tiene un coste altísimo. Tendría que costar 4 o 5. 5, pero ya 6. Y pagando 6, él gana más X más X, donde X es tu total de vidas. Para limitado es una bomba. Para limitado es bueno. Bueno, sí, para limitado es muy bueno, es una bomba. Pero para construido creo que es demasiado caro. Tendría que tener un coste mucho más bajo. O sea, que fuese por 4 o un 4-4 en lugar de un 4-6 o algo así. Y sería chulo. Sería muy bueno, de hecho. Porque este 6 es lo que le va a impedir ser jugado en construido. Heraldo del Sol. Por 6 un 4-4 vuela. Escaso, ¿no? O sea, si tenemos una lira, que por 5 es un 5-5 vuela. Daña primero. Vínculo vital. Da más 1-1 a otros otros ángeles. Bueno, este por 4 pone un contador más 1-1. Sobre otra criatura objetivo que tenga volar. Ah, muy malo. Una pena. No es bueno. Ni para limitado. Bueno, para limitado no vas a dejar de jugarlo, obviamente. Porque por si es un 4-4 vuela está bien, ¿vale? Para limitado. Pero he construido esto sin jugable. Purificación planar. Esta carta se va a jugar. Lo mismo. Cuesta 6. Es muy cara. Pero se va a jugar porque destruye todos los permanentes que nos dan en tierra. Incluye Prince Walkers. O sea, que tiene el potencia de herniciar mesas. Ya sea, por ejemplo, pensar. Típico mazo de Prince Walkers. Os habrá pasado. ¿Qué te han clavado ya? 4 Prince Walkers. Y dices, es imposible que gane. Toma. Purificación planar. Vamos a empezar de nuevo. O decís, bueno, sí. Contra Prince Walkers hay otras cartas que también destruyen todos los Prince Walkers. Por dos negros, ¿vale? Tenemos el... No recuerdo cómo se llama. La carta que por dos negros destruye todos los Prince Walkers del oponente. Encima le pone los contadores a un Prince Walker tuyo. Es cierto. Pero es que esto, por ejemplo, contra un humano roja. No se ha pasado que el de la humano roja te ha jugado el frenesía experimental. Y no tienes cómo quitártelo en medio. Destruye criaturas. Destruye encantamientos, artefactos, Prince Walkers. Es una carta que verá juego. Yo creo que verá juego. El tiempo me dará la razón. Bueno, el problema es que cuesta 6 si el formato es rápido, pero es que el formato no es rápido. Así que yo creo que esta carta va a haber juego, ¿vale? La purificación planar. No sé si de banquillo, pero creo que de base también. Sephara. Acero celestial. Yo creo que esta carta es demasiado costosa para que vea juego. Por 7, un 7, 7 bola. Así que no os dejéis llevar por ella. La estuvimos jugando ayer en el limitado. Y creo que la jugamos de mano. La jugamos pagando 6 porque teníamos una criatura que bajaba el coste de las criaturas voladoras en 1. La jugamos por 6 y, bueno, por 6, un 7, 7, vuela, vínculo vital, no está mal. Para el limitado yo la jugaría. A ver, intentaré jugarla casi siempre, ¿de acuerdo? Se puede jugar por uno blanco y girando 4 criaturas voladoras, pero eso no va a ocurrir. Al resto de tus criaturas voladoras les da indestructible, ¿vale? No es mala para el limitado, ¿vale? Pero ojo que cuesta 7, pensad eso siempre. No os flipéis. No metéis 8 costes 5, 6 y 7 en el mazo. Y para construidos es injugable, construidos demasiado caras. Y luego al final habrá un mazo de criaturas voladoras que la jueguen. No, no creo, no creo. Ya está. Ya está. Ya hemos terminado. Este es el repaso al color blanco de M20. Pues el color blanco no me apasiona, ¿eh? Hay un par de criaturas que me gustan. Me gustan estas, el ejecutor ejecutado. Me gustan las de poner tokens. Creo que son bonecillas. Creo que son jugables. El maestro de ensambladores también. El Ahani lo vamos a intentar jugar en un mazo al menos casual. Y en mazo casual tiene su hueco. Es verdad, en mazo casual es bueno. Pero no creo que sea bueno en construidos en general. Y el imperio de la ley. Y bueno, claro, el imperio de la ley y la línea. ¿Dónde está la línea? Vale. La línea y el imperio de la ley para banquillos. No está mal. O sea, no es malo del todo el color blanco. Pero tampoco es bueno, ¿vale? Le falta alguna carta realmente potente. Realmente que impacte estándar, ¿no? Y no va a haber ninguna carta aquí que impacte estándar de ninguna manera. Creo. Luego ya, a ver si me equivoco. Y mejor. Cuanto más me equivoque, mejor. Porque más sorpresa va a haber. Y más inesperado va a ser todo. Y más divertido. Mejor nos lo vamos a pasar. Bueno, espero que les haya gustado. Y estad atentos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!